Mirá, está el doctor Jorge Castro. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Encantado. Yo bien, pero sanateando, ¿qué quiere que le diga? Porque sobre Estados Unidos acá la palabra indicada es la suya. ¿Qué va a pasar el martes, doctor? Mire, lo que seguro ya es que han votado en forma adelantada 87 millones de norteamericanos al día de hoy. Claro. Esto es, el total del cuerpo electoral de Estados Unidos son 160 millones de personas. Más de la mitad del voto de los norteamericanos ya ha sido adelantado con respecto a las elecciones del 3 de noviembre. Lo que se puede asegurar ya, sin esperar al 3 de noviembre, es que va a ser la fecha, el 3 de noviembre, martes 3 de noviembre, elecciones presidenciales, va a ser la fecha de mayor participación electoral de la historia norteamericana. Mire, mire. El grado de compromiso y de participación de los estadounidenses no tiene paralelo en estas elecciones presidenciales respecto a cualquier otra de la historia del país. Mire, mire, mire. Ahora, recién intentábamos con Marcos recordar lo que usted nos decía, en cuanto a que, si bien las encuestas lo marcan hoy, aún hoy creo a Trump, con unos puntos atrás de Biden, sin embargo, esto no es definitivo. No, mire. Acá el dato estratégico fundamental a tomar en cuenta respecto a los resultados del próximo martes 3 de noviembre es el denominado factor entusiasmo. Esto es el grado de participación y de, en cierta forma, de entusiasmo y de pasión que logren despertar los dos candidatos respecto a sus respectivas bases electorales. Y en este aspecto crucial, la diferencia a favor de Donald Trump sobre Biden es abrumadora. Más del 75% de los electores republicanos van a participar del acto electoral del 3 de noviembre. Mientras que, con respecto a la candidatura de Joe Biden entre los demócratas, esto sucede con menos del 20% del electorado demócrata. En este momento, tenga en cuenta usted el siguiente dato. Hace 12 días, el presidente Donald Trump estaba internado, afectado de coronavirus, en el principal hospital militar de Estados Unidos, Walter Reed. Con posterioridad, después de haber sido dado de alta, ha realizado 22 actos electorales en todos los Estados Unidos. Esto sucede con una convocatoria multitudinaria que no tiene antecedentes en la historia norteamericana, que no ha participado de la experiencia de otros países, por ejemplo, los de América Latina y especialmente de la Argentina, de los actos electorales en términos públicos. Lo que esto implica es que en Estados Unidos ya ha llegado el otoño. Las temperaturas son frígidas ya, sobre todo en los estados del medio oeste norteamericano. Y allí lo que está sucediendo es que el presidente Donald Trump realiza dos, tres actos por día en distintos estados de la Unión y lo recibe una multitud que lo espera una, dos, tres horas en medio de temperaturas frígidas en los estados del medio oeste norteamericano, que en definitiva son los que deciden el resultado electoral del próximo 3 de noviembre. Digamos, usted nos contaba que tanto orden como economía son claves para la idiosincrasia norteamericana. Y el presidente Trump, de alguna manera, hubo un enorme traspiés con el tema Floyd, pero lo otro, pos-pandemia, o durante la pandemia lo viene consiguiendo, la reactivación económica. Mire, se dieron a conocer a través de los datos de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, el jueves de esta semana, los datos de la economía norteamericana en este tercer trimestre del año. La economía norteamericana crece en este momento el tercer trimestre del año 33% anual. La Reserva Federal de Atlanta sostiene que en realidad, que se maneja con indicadores en tiempo real, sostiene que en realidad la economía norteamericana crece 35% anual en este tercer trimestre del 2020. Hay un verdadero boom económico en los Estados Unidos, encabezado por un boom de la construcción, un boom de la manufactura, teniendo en cuenta además que las tasas de interés en Estados Unidos y en el mundo son las más bajas de la historia. De modo que hay más créditos que nunca disponibles para cualquier tipo de inversión o de compra para el público norteamericano. Claro. Doctor, y esto, digamos, de ganar a Trump, ¿qué modifica o no para con Argentina o de ganar a Biden? Mire, esta es la elección más importante del sistema mundial. Estados Unidos es la primera economía del mundo. Es 21.9 billones de dólares con cifras del año 2019, es el Producto Bruto Norteamericano. Es el 25% del PBI global. El poder combinado de Estados Unidos en el momento actual, sumando al poderío económico, el poderío financiero, tecnológico, militar, el poder combinado de Estados Unidos en el momento actual, no tiene equiparación, ya no solo en el resto del mundo, incluso sumando el resto del mundo, sino que tiene pocas comparaciones en la propia historia norteamericana, solo comparables a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En estas condiciones, la elección de la presidencia de los Estados Unidos es el acontecimiento mundial, porque las dos candidaturas tienen programas y perspectivas absolutamente opuestas, y por lo tanto el triunfo de uno u otro candidato modifica las condiciones de la gobernabilidad mundial. Castro, Marcos Pérez lo saluda, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Que haya aparecido con mucha insistencia, con mucha participación, Obama en la campaña, demuestra que, bueno, tal vez los datos que nosotros conocemos, ellos conocen algo más, y es que hay que reforzar a Biden sobre Trump. Mire, no cabe duda, porque es una candidatura que se revela débil, en el sentido de que está realizando un promedio de, en la última semana, de dos actos por semana. Al mismo tiempo, Trump realiza entre ocho y diez actos por semana. En este sentido, claramente hay una diferencia entre los dos candidatos en términos de energía y de vocación electoral y de vocación de triunfo, en realidad, que es abrumadora. Y en este sentido, la presencia del expresidente Barack Obama es una figura que, al menos entre las filas demócratas, tiene más respaldo y más capacidad de convocatoria que el propio Biden. Doctor Castro, lo último, sé que usted es lo suficientemente serio como para no arriesgar nada, pero ¿lo cree más cercano a la reelección a Trump que a Biden? Mire, yo descreo de los pronósticos. En general, es el mundo del pálpito. Lo que le puedo asegurar es cuáles son los datos de la situación política electoral, cuáles son los datos de la situación económica, cuáles son los datos en materia de capacidad de movilización ya demostrada en el momento actual, no en el futuro, ahora, entre los dos candidatos. Y sobre esa base, lo que hay que establecer, estas son las tendencias en las que Estados Unidos vota el próximo 3 de noviembre, con el dato que al principio le señalaba, que es de extraordinaria importancia, que esto va a ser cuando ya han votado 87 millones de norteamericanos. Doctor, y la última... Según el más alto nivel de participación electoral de la historia de Estados Unidos. China, ¿tendría una perspectiva distinta con uno u otro triunfante? Mire, hay un acuerdo estratégico entre las dos superpotencias, que se formó el 15 de enero de este año en Washington, en la Casa Blanca, con la presencia del presidente Donald Trump, y el viceprimer ministro de la República Popular, UG, que es la mano derecha de Xi Jinping. Este acuerdo estratégico que establece, entre otras cosas, que la República Popular le va a comprar más de 200 mil millones de dólares de productos norteamericanos en el periodo 2019, 2020, 2021, cosa que está haciendo, y en forma todavía más amplia, y al mismo tiempo reconoce la República Popular por este acuerdo estratégico, la supremacía estratégica norteamericana. Esta es la base de la relación entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la República Popular China, en este momento de la historia del siglo XXI. Doctor Castro, un placer, como siempre, escucharlo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor Jorge Castro, que analista internacional, concreto y al pie, Marquinhos. Esperemos el...